Para que lo corto ya lo pilla en la plaza Tire para otro lado, no lo quieren saber No, no, lo que pasa es que estoy viendo en esta talia No me sentí de acuerdo Se está un poco desnivelado Porque está dando la vuelta quizás Quizás ¿Verdad? Porque este es un idioma Se agarró ahí Se agarró con la corchera Exacto ¿No pasa que desnivel? ¿Y el otro con el de ahora? El otro lo tiene pillado con el de ahora ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Está bien? en este momento un poco de metrano y si no está bien ya se ve que estábamos con la texta y nos vemos que estábamos con esta venta así en este momento se ve más que estén en este canal que nos ha quedado en este canal y si no tenemos que entrar en este canal en este canal ya se ve bien en este canal por el canal 3.5 m 4.5 m 5.5 m ¡Vamos! 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 ¿Se da alguien ahí? El pobre que quiere más ¿Y el restaurante? La mujer en la que te lleva a broma ¿Sabes? Sí, el tío vacilando por ahí Sí, las cabañas Además que sí, nos vienen ya todos La cabaña de la puerta que tú le dices Ah, sí Y luego el restaurante, creo que hay cena de él El hombre tiene que ver que luego me voy a mí El cantón, me dije, el bichito Que lleva ese tómic y que lleva puertas en la puerta La puerta, la puerta La puerta Los aves Vamos a bailar Dímila Ya, mira, la puerta Esa es la puerta ¡Suscríbete! 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 El camino de la ciudad de Guadalajara No, no, no Es un viejo Aquí se va a hacer para coger calles Aquí se va a hacer para coger Aquí se va a hacer para coger calles 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 ¿Se va a hacer el otro carro? ¿Se va a hacer el otro carro? Oye, ahora va a tener que tomarse una isla para que no la veste. Ok, es el otro lado. Está, es el otro lado. Sí, sí, está el otro lado. Está el otro lado. Ah, mira. Ahora ya anunció todo. Ah, mira. Mira, pues esto es más de poñileros. Una de las mujeres que tenemos aquí. ¿Cuál es el poñileros? El poñileros es el otro más pijito, me dijo ella. ¿Qué es lo que hicimos? Es que lo mismo, son dos playas. El poñileros es el otro más pijito y el otro más de poñileros. Ahora lo hicimos. ¿Lo bajamos aquí? Como quieras. Sí, pues es lo mismo. Ya no, ya no. Ok. Claro, que si nos va a salir la diferencia. Todos los playas del otro, que es el otro, que es el otro, que es el otro. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. El controlador de este es más poco más que va para atrás. Lo que pasa es que es una cosa que no es muy duro. Teoría que me invento para tener la lógica, ¿no? Claro. ¿No ha sido bien? Que quizás esta parte, como ves por todo ese tótem, son por allá, se suben las veces que te caigas, para los atardeceres. He inventado, he sacado de la manga, ¿eh? Y lo reconoce, pero podría ser. Tiene toda la lógica, ¿no? Más de aquí a la cordera, ¿no? No vién porque vos eran algo que me hagan el plato. Calma a la entrada, muestra el corazón para la otra. ¡Ya! Y ya está con los motos, vamos a decir lo que hay en el barrio Pero parece que es muy difícil ¿Puedo ponerlo en la moto? Claro, vamos a ponerlo en la moto también Y ya está que traigo Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver 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 ¡Estoy bueno! Te voy dejar de la suave, la moto acondudo Se puede atacar La moto acond 뜨bita La moto acondúe La moto aconduntó La moto acondánea Por ejemplo, la moto acondúe Que hace las caldas Es el primer lugar La moto acondúe Ya está Y adaptando el barrio Y hay el barrio Geniere con la moto acondúe Una moto acondúe ¡Vamos! No, no, no. ¿Puedo ir ahí o... o dónde está ahí? No, 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 no. Ahí están los dos sitios, pero claro, medio así, que era por la sed, o tal, que era por el hidro, tal, si no, hay un barco, a los dos. Aquí en el de lo que quieran, no tienen mi defensa, a los barcos, igual, más género es más género. ¿Aquí está saliendo, esa venezolana? y 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